El acto que se llevó ayer en el salón de plenos carece de todo tipo de legalidad y principalmente la convocatoria, pues fue un acto de total impunidad y corrupción. Toda vez que el reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, en el primer párrafo del artículo 82, establece que las sesiones de pleno deben de ser convocadas cuando menos con 24 horas de anticipación, lo cual nos sucedió. Pero, nosotras como diputadas y diputados de la Cuarta Transformación y afines al proyecto de nación de nuestro presidente Andrés Manuel, no permitiremos que la mafia del poder, en este caso representado por los 11 diputados del PRIAN y partidos anexos, intenten mantener con vida la corrupción y la impunidad que por tantos años ha quejado al país y a nuestro hermoso Estado. Por lo que los actos de 11 diputadas y diputadas del PRIAN y partidos anexos que evadiendo y dejando de lado todo el procedimiento legislativo, dieron al vaso anoche en una sesión de pleno que carece de legalidad de noche a lo oscurito. La postura del bloque de Morena, PES, PT y RCP. Los hechos son que sesionaron anoche al amparo de la oscuridad. No lo hicieron público al no transmitir la sesión para que nadie se enterara. Tampoco se convocó a medios de comunicación y hasta este momento no han informado a este grupo de diputadas y diputados ni a la ciudadanía los acuerdos a los que llegaron. Convocaron de forma amañada a minutos de iniciar la sesión para asegurarse de que el grupo de la cuarta T no estuviera presente e incluso enviando la convocatoria posterior a la sesión. Violentando el proceso legislativo, ya que como tal nos deben de enviar la información a los 20 diputados y diputadas, siendo que en este momento no tenemos la información de lo que pretenden aprobar. Nos han ocultado información y documentos aislándonos de la forma de decisiones, de la toma de decisiones, perdón. Todo esto solo confirma una verdad que debe conocer el pueblo de Morelos. Número uno, en este Congreso se ha refugiado la mafia del poder con el PRIAN Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano para proteger sus intereses históricamente. Estos partidos han estado juntos para aplastar al pueblo y hoy aquí, en el Estado de Morelos, se conforman. Dios los hace y ellos se juntan. Dos, la forma de actuar de los diputados, expresidentes Francisco Sánchez y Agustín Alonso, quienes encabezan este bloque, tiene a todas luces el sello de los alcaldes que se imponen a toda costa, que violan la ley, que cuando no ganan, arrebatan, que no respetan investiduras y que quieren mantener su fuero e quieren controlar al órgano fiscalizador que podría destapar la cloaca de sus gobiernos. Número tres, ellos pretenden paralizar al Congreso para no permitir el progreso de Morelos y seguir decidiendo de forma unilateral, dejando fuera a los diputados que representan más del 6% del electorado que votó por una verdadera transformación. Número cuatro, ellos aseguran que su presupuesto es para el pueblo, sin embargo, no se han preocupado por resolver los proyectos de dictamen de leyes de ingreso de los 32 municipios que presentaron ante este Congreso. Esto implica que habrá un detrimiento en las finanzas de los municipios. Número cinco, desde esta tribuna les decimos, no quieran confundir al pueblo de Morelos. La ciudadanía ya abrió los ojos y los conoce. Sus promesas y discurso falso para vender espejitos ya nadie se los va a comprar. Número seis, este grupo de diputadas en su mayoría mujeres está firme en su posición de no permitir que se nos relegue, que se nos pisoteen nuestros derechos que ignoren a los ciudadanos y ciudadanas que nos dieron el voto de confianza para lograr la transformación de Morelos. Que se oiga fuerte y claro, aquí vamos a resistir, esa es nuestra esencia de lucha y así seguiremos congruentes y fieles al pueblo de Morelos. Estamos aquí para decir que estamos rechazando el proceder legislativo de las diputadas y diputados del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano y del PANAL al realizar sin respeto a los procedimientos jurídicos a la continuación de la sesión suspendida en días pasados. Estamos también para denunciar la violencia política de género que con esta acción solamente es contraria a la legislación que regula el funcionamiento del Congreso al modificar las comisiones aprobadas en tiempo y forma en el mes de septiembre. Es improcedente la modificación de la Junta Política tanto como las comisiones que supuestamente aprobaron el día de ayer. Falta el diálogo, falta la comunicación, convocamos a que se hagan y se conduzcan con legalidad porque lo que se resalta aquí es la ilegalidad y el procedimiento legislativo erróneo. Queremos decirles que para nosotras las diputadas y diputados que estamos hoy aquí presentes para nosotros el pueblo es primero y mucho se ha comentado por parte de las diputadas mencionadas de las legislaturas anteriores que faltaron a su responsabilidad y compromiso con el pueblo morelense. En razón del mismo argumento reiterar el llamado a no caer en las mismas conductas. No queremos parálisis legislativa. Sí al diálogo, sí a la cordura y a fin de no abonar al desprestigio de que ya de por sí tiene el poder legislativo y que el presupuesto de ingresos del 2022 donde Morelos sea primero no los intereses mezquinos que solo buscan beneficiar proyectos políticos particulares. Estamos aquí para decir que vamos a seguir resistiendo de manera pacífica nosotros somos diputadas y diputados congruentes con nuestra acción y con nuestro actuar. solo recordarles que la Suprema Corte de Justicia ha echado abajo varios procedimientos legislativos por error al proceso legislativo precisamente. Nosotros queremos hacer las cosas como son se están preocupando más por el tema del presupuesto de ingresos cuando también tenemos el día 15 de diciembre la fecha límite para aprobar las leyes de ingresos de los municipios cosa que no se nos ha convocado para revisar y analizar y discutir cada uno de estos dictámenes que se haga en la formalidad de la legalidad no de forma económica que nos convoque la Comisión de Hacienda por escrito que nos presente un orden del día y que nos presente un dictamen a discutir y analizar y en su caso aprobar es cuanto muchas gracias las y los diputados que suscribimos este documento hacemos del conocimiento público que la noche de ayer domingo 12 de diciembre previa convocatoria que se generó con tiempo y forma por la presidencia de este congreso fuimos citados a continuar con la sesión ordinaria previamente enviada al receso donde se tomaron las siguientes determinaciones a propuesta del diputado Juan José Yañez Vázquez los diputados integrantes de los grupos parlamentarios de acción nacional del partido revolucionario institucional partido movimiento ciudadano partido nueva alianza determinamos la remoción de la presidencia de la junta política y de gobierno del congreso del estado así como la modificación de integración de diversas comisiones legislativas esto con fundamento el artículo 37 de la ley orgánica para el congreso del estado de morelos que en su párrafo tercero contempla la remoción de la presidencia de la mesa de la remoción del presidente de la mesa disposición que por analogía puede aplicarse a los diferentes cargos administrativos nombrados ante el pleno del congreso con la votación absoluta de los integrantes del pleno es decir un mínimo de 11 votos esta determinación obedece a que nuestra consideración la presidencia de la junta política y de gobierno ha incurrido en diversas faltas graves y reiteradas mismas que constituyen hechos públicos y notorios tendientes a generar una parálisis legislativa como es entre otras la falta de emisión de la convocatoria y en consecuencia de la designación de la o el titular de la presidencia del tribunal unitario de justicia penal para los adolescentes lo que eventualmente daría como consecuencia el estado de indefensión de los menores justiciables advertimos también la falta de continuación del proceso de designación de las y o los titulares de los órganos de control interno de las diversas entidades que integran el sistema estatal anticorrupción lo que eventualmente implica lesionar gravemente el sistema nacional anticorrupción así como la falta de continuación del proceso de designación de la titular del instituto de la mujer del estado Morelos subrayamos que el artículo 19 de la ley orgánica del estado señala entre otras como obligaciones de las diputadas y diputados asistir a las sesiones del pleno del congreso del estado a las de la diputación permanente cuando formen parte de esta y a las de comisiones y comités en la que estén integrados atendiendo la convocatoria que se les formule cumplir con las diligencias los trabajos que les sean encomendados por el pleno del congreso del estado o la diputación permanente así como cumplir con diligencia sus funciones de diputados y abstenerse de efectuar cualquier acto que cause demora o negligencia esa actividad parlamentaria dentro de los artículos transitorios de este acuerdo se instruyó al grupo parlamentario de morena en términos del artículo cuarenta y seis de la ley orgánica para el congreso del estado de morelos informe a la presidencia del congreso y a la propia junta política y de gobierno el nombre de la diputada o diputado que presidirá este órgano colegiado mismo que será aprobado por acuerdo de pleno con votación calificada de sus integrantes de igual forma al advertir que las diversas inasistencias omisión de convocatorias en tiempo y forma así como incumplimiento a la ley orgánica y reglamento para el congreso del estado en que han incurrido los integrantes de las comisiones y comités de esta legislatura impide el avance de los trabajos legislativos decidimos modificar la integración de las comisiones legislativas también con el voto de la mayoría absoluta de los diputados que asistimos a la plenaria de igual manera como saben hubo acusaciones de violencia política y no deben de ser utilizadas de forma infundada irresponsable o a conveniencia personal las acciones afirmativas que buscan disminuir las diferencias en la participación política de los hombres y de las mujeres las mujeres que participamos en la política no vamos a permitir que acusen de violencia política de género cuando no lo hay victimizarse desde una situación de poder solamente invisibiliza los casos en los que verdaderamente hay violencia política hace unos días como saben tres diputadas de esta legislatura dijeron ser víctimas de violencia política lo cual a todas esas declaraciones es infundada y es falaz este congreso lo integramos diez mujeres y diez hombres en la mesa directiva están hay tres mujeres y solo un hombre en la junta política hay cinco mujeres y tres hombres esta legislatura ha generado las condiciones necesarias para que los trabajos que se realizan al interior de este congreso se desarrollen respetando los derechos de todas y todos quiero recordarles su grupo parlamentario es el más grande ustedes presiden la junta política entonces quienes se digan víctimas de violencia política de género sin verdaderamente serlo le falta el respeto a las mujeres que les ha costado la salud o la vida participar en la política a estas compañeras les digo sean sororas con las mujeres que verdaderamente son víctimas de violencia trabajen con ética aunque defiendan los intereses del gobierno no ensucien la lucha de las mujeres de esta forma porque no se los van a permitir compañeras más debate menos grilla estos 11 diputados estamos abiertos al diálogo los morenenses merecen un trabajo legislativo digno para todos a mi compañero presidente del congreso Paco somos 11 diputados y diputadas que te respaldamos no vamos a dejar que te intimiden ni vamos a dejarnos intimidar estamos juntos en esto ellos ellos van a querer utilizar todos los medios a su alcance para que cedamos y aprobemos leyes y presupuestos a su modo pero no lo vamos a permitir Morelos cuentas con 11 diputados y diputadas que buscan legislar para las y los morelenses y no no para los intereses del poder Morelos te queremos unido muchas gracias de que no se presentó por ningún medio electrónico ni de red social esta sesión no se transmitió y que todos desconocemos que se aprobó o que fue lo que se acordó en esta sesión y nosotros presentamos ante la Fiscalía Anticorrupción señalamientos contra el Secretario de Servicios Legislativos por su falta de responsabilidad al no enterarnos a los diputados y diputadas de un orden del día y de una convocatoria donde no se convocó a conferencia y no está totalmente aprobado quiero manifestar puntualmente en primer lugar que hago un llamado a la unidad de esta legislatura hago un llamado a todos y todas las diputadas y diputados que integramos este Congreso del Estado quiero decirles que es momento de corresponder a la confianza que fue depositada en nosotros por la gente en cada uno de nuestros distritos quiero decirles que en este momento el pueblo de Morelos tiene su su confianza depositada en esta legislatura y es momento de manifestar que nuestra lealtad nuestro trabajo nuestra entrega es y solo es con el pueblo de Morelos es momento de ratificarlo en el pleno del Congreso está a discusión el tema más importante que una legislatura puede tener que es la aprobación del presupuesto más cerca de 30 mil millones de pesos dinero de los morelenses que se tiene que definir en este momento en qué van a ser utilizados a qué grupos sectores de la población se va a apoyar las cosas no están bien señores amigo morelense paisano sabemos muy bien lo que tú sientes lo que piensas y te reiteramos aquí estamos 11 diputados dando la batalla queremos votar un presupuesto de manera unánime pero que esa unidad se alcance en torno a los intereses de nuestro pueblo estamos convencidos de honrar con nuestros hechos el compromiso de trabajo que adquirimos con los ciudadanos por lo que no permitiremos que intereses externos o de grupos impidan el avance de nuestro estado de Morelos refrendamos nuestro compromiso con el estado de Morelos queremos un presupuesto estatal 2022 en beneficio para las familias morelenses negamos también es preciso puntualizar y de manera contundente y categórica que este grupo de legisladores esté condicionando el voto un presupuesto a cambio de la creación de la nueva auditoría superior de fiscalización en el estado de Morelos el avance en los acuerdos para la aprobación del paquete económico no está dentro de nuestras agendas este tema en concreto del SAP en este momento lo que hoy nos debe de convocar es discutir y obtener un presupuesto para el año 2022 rechazamos tajantemente también que la presidencia de la mesa directiva de este congreso haya retenido o negado la entrega de las dietas correspondientes a ninguna diputada o diputada están hechas puntualmente en tipo y forma las dietas de cada uno de los diputados y diputadas desmentimos también que desde la comisión de hacienda presupuesto y cuenta pública se pretende excluir el análisis de la propuesta de presupuesto a ninguna diputada o diputado para lo que contamos con el testimonio de las diversas convocatorias que se han realizado las reuniones de trabajo de la comisión incluso no solamente para los que le integran sino para los 20 diputados y diputadas para adquisar sus aportaciones observaciones informar un presupuesto un dictamen global recuerden que el presupuesto se aprueba mínimamente con 14 y quien generó la ruptura es el bloque G11 la mafia del poder aquí está este grupo pidiendo el diálogo desde la semana pasada y ellos han violentado todo el debido proceso no nos han convocado no conocemos su proyecto no nos han dejado participar para poder apoyar a los jubilados no nos han dejado participar para poder apoyar a los homologados no nos han dejado participar para apoyar en los temas de salud no nos han dejado participar para opinar en los temas de la UAEM compañeros no se dejen utilizar por un grupo de expresidentes que solamente tienen interés en la auditoría de fiscalización los esperamos ahorita para dialogar los invitamos a dialogar recuerden que el presupuesto pasa por 14 así